Me imagino que estás bien, yo no podría estar mejor Hoy que yo ya te encontré, o me encontraste tú tal vez, no sé Fue una tarde de abril, tu sonrisa me cautivó Fue tan fuerte tu mirada, que aunque tal vez yo no lo aceptaba Mariposas en ti, no sé Imagínate los dos cantando, y bailando, y soñando Imagínate la vida juntos, caminando de la mano, pidiendo el amor Quédate aquí, que hagamos juntos una historia de amor Que los fracados del pasado, sean cerrados al fin Quédate aquí, y comencemos esta fiesta de amor Que la alegría se deja en vivo, en nuestros corazones hoy Y hoy no sé tú, pero yo me siento feliz Contigo tengo todo lo que un día pedí Me imagino que estás bien, yo no podría estar mejor Hoy que yo ya te encontré, o me encontraste tú tal vez, no sé Fue una tarde de abril, tu sonrisa me cautivó Fue tan fuerte tu mirada, que aunque tal vez yo no lo aceptaba Mariposas en ti, no sé Imagínate los dos cantando, y bailando, y soñando Imagínate la vida juntos, caminando de la mano, pidiendo el amor Quédate aquí, y hagamos juntos una historia de amor Que los fracados del pasado, sean cerrados al fin Quédate aquí, y comencemos esta fiesta de amor Que la alegría se deja en vivo, en nuestros corazones hoy Yo no sé tú, pero yo me siento feliz Contigo tengo todo lo que un día pedí Y aunque sé, que tal vez no será fácil Te prometo serte fiel, que yo siempre te amaré Este dolce sinceridad, yo te daré Quédate aquí, y hagamos juntos una historia de amor Que los fracasos del pasado, sean cerrados al fin Quédate aquí, y comencemos esta fiesta de amor Que la alegría se deja en vivo, en nuestros corazones hoy Yo no sé tú, pero yo me siento feliz Contigo tengo todo lo que un día pedí Iji, 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 iji Gracias por ver el video.